¡Que salga la pobadera muchachos! ¡Que salga la pobadera! ¡Y echa leche de a canchapo! ¡Que salga la pobadera muchachos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan, qué buena jugada! ¡Qué buena jugada, damas y camaraderos! ¡Rejérenle un aplauso para el señor ganadero y el señor Quibinete! ¡Sí, señor! ¡Vengan un aplauso! ¡Vayan, qué jugaron! ¡Para toda la ranchereada, viejo! ¡Arriba, Morelos! ¡Ajoy! ¡Saludando a toda la raza de Michoacán, de Guanajuato, de Guerrero! ¡Para toda la raza jalispellera! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ...de México para ser exactos! ¡Somos sus amigos de hoy! ¡De mañana! ¡Y siempre! ¡La exclusiva de México! ¡Vamos! 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 Y esa güila o tactraje de Michoacán ¡Suscríbete al canal!